La Policía lanzó una campaña con la que pretende aumentar la conciencia de los ciudadanos para que acaten medidas como el distanciamiento social. Por ejemplo, se busca que la norma sea aplicada especialmente en lugares públicos y de mucha afluencia de personas, como los sistemas de transporte masivo. Con regla en mano, así acuden efectivos de la Policía Metropolitana a lugares como estaciones del metro, para señalar a la población de manera pedagógica el distanciamiento mínimo que se debe guardar para disminuir los riesgos de contagios de COVID-19. Es invitarlos sencillamente a que de manera responsable minimicen todas aquellas situaciones o comportamientos que pongan en riesgo su vida. La pedagogía de la campaña viene acompañada de otras acciones que buscan aportar al aumento del acatamiento de las diferentes medidas y protocolos. También estamos haciendo entrega de tapabocas, pero sobre todo estamos impartiendo ese mensaje preventivo y socializando el contenido de nuestro decreto. La Policía insistió en la importancia de tomar conciencia sobre las restricciones decretadas por el Gobierno Departamental, como toque de queda y ley seca, que aplican en los 125 municipios. ¡Gracias!